Amigos, seguimos en Perú, Travemar, ahora con Viajes Picaflor, con la señorita Emilia Conco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Emilia, un poco cuéntanos tu apreciación en PTM 2017, si has estado, y en cuanto a tus oportunidades, y cómo lo has visto todo el día, yo que he estado, me imagino, cansada, ya estuvo menos. Bueno, a comparación de otros años, me parece que el acogido ha sido un poco menos, a comparación del año 2016 y 2015. ¿Qué destino te pide mayormente la gente que ha venido a entrevistas contigo? ¿Qué ese destino te parece raro? Ahorita los franceses que están bastante interesados por turismo vivencial, de aventura, y bueno, lo normal que nosotros vendemos, que son el City Tour, les está llamando bastante la atención para Cacica, especialmente por los vinos artesanales que venden allá, por los macerados artesanales, y el City Tour, Circuito Mágico del Agua, esos destinos que están, que se ofrece dentro del INU. ¿Y a cuánto tiempo el viaje de Picaflora acá en el Perú? Ya tenemos más de 10 años que estamos operando a nivel regional, tanto el City Tour, Fuleis y Caparajas, en el regional Pusco, Puno, Arequipa, todo lo que es norte, Sierra Central, entre otras, etc. ¿Por qué el turista o la persona que debería contactar con ustedes? ¿Cuál es la fortaleza que tienen ustedes? Bueno, nuestra fortaleza es que contamos con nuestras propias unidades de transporte, tenemos carros desde 15 asientos hasta 50 asientos, y podemos movilizar hasta 500 personas al mismo tiempo. Para contactarlos, ¿qué teléfono de contacto tiene mi página web para conocer aún más? ¿Y cotizar, por qué no? Claro, nuestra página web es www.viajespicaflorperu.net y nuestro teléfono principal es el 241-5374-444-1283, anexo 1, que es el anexo de ventas. Para todo el mundo. Para todo el mundo. ¿Para viajar solo viajes con quién? Con Viajes Picaflora. Gracias. Gracias.